Respecto a las declaraciones del gobernador del estado Táchira, uno de los peores representantes de la dictadura en nuestro estado, y del dictador Nicolás Maduro, mostrar la deuda que se ha generado por los incrementos salariales decretados por el Ejecutivo Nacional, una deuda que arriba a más de 10.000 millones de bolívares para la Alcaldía y todos sus entes descentralizados. Los aportes que hemos dado con recursos de la recaudación para amortizar esta deuda, aportes que superan los 910 millones de bolívares y los aportes que hasta el mes de septiembre ha generado el Ejecutivo Nacional a través de créditos adicionales que apenas superan los 841 millones de bolívares. Una inmensa deuda que supera los 8.000 millones de bolívares aún pendiente por pagar a nuestros servidores públicos, obreros, empleados administrativos, docentes, que de manera irresponsable el Ejecutivo Nacional al día de hoy, después de múltiples denuncias durante todo el año, no solamente desde la Alcaldía de San Cristóbal, sino también del resto de las alcaldías a nivel nacional, aún no ha habido respuesta. Al día de hoy, Bien Mamora pretende por una oportunidad electorera demostrar que va a pagar la deuda que la Alcaldía del municipio de San Cristóbal no ha podido pagar. Nosotros le decimos con responsabilidad. Es nuestro compromiso con los servidores públicos seguir gestionando estos recursos. Y ustedes deben cumplir con su responsabilidad, no ahora, solamente en el mes de octubre. Debieron haber hecho estas transferencias desde el mes de enero con el primer aumento decretado y en los consecutivos aumentos decretados por el Ejecutivo Nacional. Y es una responsabilidad que no solamente deben asumir con la Alcaldía del municipio de San Cristóbal, sino también con el resto de las alcaldías democráticas del Estado Táxera y del país.